¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y los señores desalmados, por llamarlo de alguna manera, pues nos robaron parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Entonces, bueno, pues gracias a todos por venir, gracias a Pedro Maripoyo, que partió la iniciativa de ella en una de las reuniones. Y, bueno, nos queríamos presentar la campana y quería también darles las gracias a Isidro porque nos comunicó que tenía acceso a los planos originales que cuando se hizo la reforma, en el año 85, que los van a exponer aquí ahora y que los tienen en el final un poquito. Y, bueno, pues simplemente agradecer a todos el venir y le doy la palabra a Pedro Maripoyo y que yo voy a presentar a Isidro un poco. Pues nada, yo desde el vallentamiento de Trabajo no podíamos asesorarnos para empezar con nosotros. Nosotros no tenemos la suerte de tener la ruta de Santa Fe en nuestro término y al final, aunque sea vuestra, asistimos como nuestra. Y pues la verdad que muy agradecidos que en el primer momento que tuvisteis esta iniciativa, os estéis en constante con nosotros. Encantados de colaborar, encantados de mantener nuestra historia en común y encantados de poder celebrar este año como todos los años. Encantados de, como todos los años, poder celebrar San Marcos con su apoyo. Muchas gracias. Yo también quería dar las gracias porque teniendo la ocasión que hemos tenido con la iniciativa de la campana, pues una mañana nos llamaron al ayuntamiento. Bueno, no nos llamaron, se presentaron en el ayuntamiento Rosa y su hermana Toñi para preguntarnos que ellas siempre han sentido un ídolo muy especial con la ermita de San Marcos porque son las mitas de la portillera. Vosotros las conoceréis yo, a mi puridad no me toca. Entonces nos vinieron y nos comentaron que hace mucho tiempo a Toñi le hicieron un cuadro de la ermita de Santiago anterior a la reforma. Y que ahora mismo, en esos momentos lo tenían almacenado en el trastero, que si lo queríamos. Carlos le dijo, pero ¿cómo no lo vamos a querer? Esas cosas no se pueden tirar. Entonces, yo les quiero agradecer a las dos porque el cuadro nos resumieron rapidísimamente. Lo hemos tenido en el despacho de la alcaldía hasta el día de hoy y hoy lo hemos traído a la iglesia para que todo el mundo pueda ver. Hay que verlo de lejos, porque si lo ves de cerca, cuesta un poco lo que es localizar o que es la mitad. Pero es un artista, creo que me dijo que era de Torre la Beba, ¿verdad? La pintora de Torre la Beba. Y bueno, al final todas las obras de arte se quedan. Y sin quererlo, ahí tenemos una imagen de las mitas de San Marcos antes de la reforma. Bueno, entonces, como podréis comprobar después con los planos, toda la vegetación que tiene arriba se puede ver perfectamente plasmada en los planos que el arquitecto dibujó en el estado original que tenía. Y simplemente por daros las gracias, que contribuís un poquito con el patrimonio del pueblo y aquí nos quedamos con vuestro cuadro. Buenos días. Simplemente quería comunicar a la cosilla de esas que uno siente cuando es del pueblo. Y yo creo que para mí San Marcos tiene una doble venta. Esa parte mítica de niño, de lo que uno recuerda como subía saliendo, cantando las letanías desde los ingles y hasta las casas baratas. Luego le volvía a recorrer y recorrer a la hermita. Y desde luego el chocolate que no estaba tan presente como la pepa que ya no está allí. Que desde arriba, dentro de los chocorrerías, como el mundo, salía por entre ellos. Y por otra parte sí que quiero recordar que siempre, excepto la propuesta de rehabilitación de la hermita, que se ha hecho en el año 84, porque en el año 84 participé, sí que quiero recordar a toda aquella gente que hizo posible que esto lo tuvieran hecho. Y desde luego sí que quiero darle las gracias tanto a José Miguel León, a José Manuel Torres, a José Miguel porque yo tengo una relación con él. Bueno, entre los despachos, entre los proyectos me aparecen los conceptos originales de lo que era el proyecto de San Marcos. Y si no lo dices, sabe que sobre todo eso fue el documento de San Marcos. Yo no tenía interés en la medida en la que había participado en la toma de decisiones y sí que tenía interés en que esos documentos oficiales no se perdieran. Y yo creo que ha habido un momento especial, como ha sido este, que si no lo daban las animadas, que a José Miguel León se perdieron, que era el momento de entregárselo al departamento. En mi casa no era, pero yo creo que el departamento puede hacer una buena nota. Y por otra parte sí que quiero recordar a una persona. Todos tenemos en la memoria lo que es la leyenda de San Marcos y San Marcos de Parcuel. Para nosotros es San Marcos, no es San Marcos de Parcuel. Pero, desde luego, la leyenda consumía muchas cosas. Y esa es una muy importante. Y sí que quiero hacer un recuerdo al secretario que en el año 79 estaba en la red, el señor Tamayo. Y yo me enfadé mucho con él. Me enfadé mucho con él cuando él inscribió la ermita a nombre del ayuntamiento de la leyenda. Con los años no se va haciendo mayor y entiende por qué lo es. Esa ermita está registrada a nombre del ayuntamiento. Y yo me enfadé con él porque rompió un poco lo que era la tradición de que nosotros teníamos la obligación de subir a decir la misa de difuntos a esa ermita de doña 25 para no perder la leyenda. Aunque siga estando en propiedad del ayuntamiento, hay que estar en el registro de la propiedad del ayuntamiento. Y yo me enfadé que nosotros vamos a seguir cumpliendo esa promesa que desde hace tarde nos hemos tenido que realizar. Muchas gracias. Y os presento a las dos personas que hicieron posible ese proyecto. Que redactaron ese proyecto que hoy nos salió en los planos originales. Que son José Miguel León y José Manuel Torres. Muchas gracias. Le doy la palabra con ellos para que nos expliquen un poquito cómo fue todo el trabajo. que nos podemos acercar. Que nos podemos acercar. Que nos podemos acercar. Ley y condicionado. Ay, todavía está. Ay. Te voy a poner un poco. ¿eh? Por favor. Ay. ¿Qué es lo que te haJeitat? Gracias. Mira. Qué bien. Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros para que estemos callados. Buenos días a todos. Especialmente buenos días y gracias porque sois vosotros los que hicieron posible que nosotros estemos aquí, que tengáis un edificio de interés no solamente arquitectónico y no solamente religioso, sino social, lo que contiene de tradición, de historia, etc. Y que, al fin y al cabo, nosotros, ya que no somos menos vivos, menos instrumentos de un encargo que nos llevó desde la Consejería de Cultura hace 40 años, porque el proyecto es del 85, empezamos en el 84, y que el ayuntamiento de Alberta tuvo que entrar a financiar la obra de la Consejería con la realidad autónoma porque el presupuesto que asignó el gobierno de La Roja era insuficiente y el ayuntamiento de Alberta. Bueno, os podéis imaginar, hace 40 años, este señor era un bibliólogo, que era un joven recién terminado en la arquitectura, que era un poco bastante mayor. Desde entonces somos amigos y a los que nos conocíamos, y fue nuestro primer trabajo en conjunto, y una gran satisfacción por el tema en sí, la restauración de un benificio que, cuando llegamos por primera vez, nos quedamos como asombrados, como cuando uno ve un barco marado, un poco desencualeado, medio torcido, que para todos le falta el tejón y hay una expresura de hierbas, que no hemos, bueno, no están reflejadas al 100%, lógicamente, tratamos de darme ella, pero esa idea de una obra, digamos, de un benificio, al lado, por el paso del tiempo, por la historia, lo que fuese, y que se nos ofrecía la posibilidad, se nos hacía el encargo de darle un nuevo amigo, a lo menos de hacer que la cultura vida fuese más confortable para el edificio y para los vecinos. Lógicamente, bueno, empezamos a tomar medidas, medidas que, como os podéis imaginar, cuando un edificio es un poco así, torcido, pues en un punto mide una cosa, en un punto mide otra, menos cual que está cerca de algo, pero subimos y bajamos constantemente. El resultado final, bueno, unos planos, ya nos apetecia, pensábamos, obviamente, por el rote, pues, o a las compadres, todavía no hay ordenadores, pero nos apeteció que, por lo tanto, la realidad de la línea recta, se notase, pues, si queréssemos, el pálpito del dibujo a mano alfano. O sea, el dibujo, el rote, dibujando piedra a piedra, obviamente no iguales a las que estaban, pero que dísemos esa sensación de edificio construido con una postería de no muy buena calidad, que se había ido estropeando todo el paso del tiempo, con sus atribentes y sus patologías, pero que transmitiese eso, que era un edificio que había que recuperar, y había que recuperar con una cierta sensibilidad, como pretendíamos nosotros de nosotros. Por supuesto, nos pusimos a buscar lo que había de historia, no demasiada, cuatro o cuarenta, los cuales tenemos de pocos, pero que sepáis que la primera cita del monasterio, de la iglesia, de Palazuelos, Palazuelos es un término que puede venir de palaceces, de palacio, digamos, algo dependiente de un señorío, de una figura civil más importante que no siempre el pueblo. La primera cita es de 1188, cuando Alfonso VIII dona los terrenos de cultivo de que pertenece, no a la iglesia, sino a todo el pueblo, los dona al monasterio de Almeida. Aparece el trascrito, entonces los códices tan importantes y tan singulares que se hicieron estos lugares y a partir de ahí donde empieza a haber pues son pequeños pleitos, discusiones, hasta que de repente en el siglo XIV desaparece no solamente los testimonios, sino que desaparece el pueblo, desaparece el nubio a la iglesia. Seguramente, debido a la creación de estas epidemias de infestión en esos años se desmoblarían, quedarían todavía los restos de la casa, hasta que en paso del tiempo desaparecieron completamente. Ya en 1515, en el siglo XVI, se cita que ya no quedaron apenas restos de la edificación, excepto el pequeño templo. El pequeño templo que tiene esa que ya habéis comentado tan simpática y tan histórica entre los principios de Clamijo y de Albuena, de que si bien estando dentro del premio municipal de Clamijo, la iglesia, el templo es de Albuena. Se repartieron ciudadanas, pero seguramente comentando las otras tradiciones de romerías, hubo una gránsula que se quedaba en la propiedad del pueblo, de un pueblo que este caso de Albuena, que, digamos, mantenía su derecho de propiedad siempre y cuando asegurase una ceremonia religiosa al año, que tuviese un uso religioso que el mínimo era con la ceremonia. Este es el origen de muchas romerías, se va a la rogería una vez al año, a veces porque hay la tradición de que ya parecen o se quedan, en este caso como forma de consolidar y ratificar la propiedad de un municipio sobre un edificio que no está en los términos municipales. Bueno, conocéis mejor que yo la rogería, tuvimos que tener la suerte de estar en varias asociaciones, de hecho, la primera, cuando se terminaron las obras, nos recortamos, os acercáis, realmente, y yo, y he hecho los toros. He hecho los toros porque los morteros estaban descargados, las piedras se habían carrientado a crecer juntas creando una estabilidad unidosa, de hecho, recortaba hace poco a Julián que un dolor subatómico, yo vine con mi trein vieja que tenía cinco años de un par de amigas, vine con un jalón, un mortero de estos de Pedil, para pedir la licitada con presa, y conocí una piedra que el jefe blanca me está en pedaza, me dañé un poco alarma de las semillas, pero bueno, era realmente un edificio, lo utilizábamos apenas casco, entonces, por ejemplo, en las obras, en las obras pero así, pero en las obras nos parecía que todo se acoventaba y realmente es que estaba mal. Estaba mal, había sufrido mucho la desaparición de la teja que seguramente se reutilizaría en otros edificios, entonces, había hecho que las humedades entrasen, las humedades con las semillas que mueve el viento, era un lugar o una especie de verger encima del edificio, exteriormente se había hundido el último tramo de la bóveda, había cerrado con una pared de azóleo o un agujero para que se acaso un poco de luz, interiormente pues estaba también en un estado de edición. Nuestra sorpresa, ya, interrúpenme cuando quieras, y cuando penséis que soy muy pesado, lo decís, y voy a decir, nuestra sorpresa, la sorpresa que nos conocéis más es todo, es que lógicamente, mensualmente, la entrada estaba por el camino, durante el camino, la cuerda, que todos conocemos como la puerta venta, y por detrás, por la pachada, la posterior, a las cámaras, había una pequeña ventanita a ras de su nombre, que nos llamó mucho la atención porque las iglesias, los templos, evóricamente, se han dispuesto por la cabecera hacia el este, los pies, el coro, el proeste, y la puerta, la mediodía, porque de alguna forma representan la posición y el nacimiento, la muerte y el nacimiento del proeste. Con la cabeza orientada al este, su punto álgido es el mediodía cuando tenemos la iglesia que nos tiene más actividad y dequilina convención de caboliente hasta llegar a la noche. Entonces, no pensar que esa ventanita, a lo mejor podría haber la ventanita, hicimos una pequeña caca, nada más ha pasado. Ahora, porque antes, bueno, quizás, me salió, 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 que la ventanita en esta altura tenía la ventanita de una puerta más alta que el interior de la nave de la iglesia pero por la altura de la casón y la casón. Desde el día de hoy, el que estaba orientada al proceso por el sur por el mediodía, pero seguramente al ser, bien se descobrando el paso del tiempo como del camino, pasamos adelante sin la puerta que es la puerta que es la ventanita. Bueno, las operaciones de la restauración consisten fundamentalmente esa realidad con solidar única de los reacer con los mismos mantequedades país nuestro albedimiento, la construcción de esta altura y los antípicos albañines constructores de la edición familiar que se han especializado con Gerardo Acuada con la construcción de muchos centros y que tuvimos la suerte de contarlo a muchos. Ellos dijeron enseñando técnicas del modo a hacer morteros si quise con la tónica con el tífani y el tratamiento de los que había por pasar la idea que es sencillo limpiar el técnico y el albañines saliando totalmente y poniendo unas pendientes como si no en el momento pudiésemos construir los planos de cubierta y con las aguas con la diversidad de este grupo de bachata de la lucha si nos fijamos si nos fijamos si nos fijamos aquí porque le diamos podemos ver aparecen unas piedras que vuelan hipólogas es como si fuese que los restos de los cabes son las piedras que se pierdan las piedras de manera que se han cortado de manera y nosotros mantendirlas en su sitio como testemunio de la lucha y levantar un poquito más la cubierta y levantar un poquito más la cubierta dejando las piedras ahí para formar esta este lombán de la bóveda durante la obra se cayó otro tramo de la bóveda que estaba en el peyente de la lucha y se cayó completamente desde y se hizo en el estómago lo vimos con la misma de Mica en el bar de la chave de manera o de la toda la vida que se había tenido pretendemos ser respetuoso pero no negar que la intervención correspondía muchos siglos después la intervención no mimética sino que los textos modernos que es pudible la buena pero la actitud que como aquí de todos entendemos que la haitaba por ejemplo si nos vimos este este torte muro de adobe que hay aquí con un muro que le ubicábamos con una cabellita para que pudiese haber pues repuesto la cuesta la cuesta o la boca la cuesta la cuesta como hace un pequeño corte que significase que este edificio cuando recortamos en donde muchos de los estuvo el que más pegando el otro el 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 como digital, poniendo las vacas de alabastro en los peñeros de los edad, así que, de hecho, no es así, no es así. Y había un elemento que en otras obras, que os coincidió Julián y yo, y es hacer un gesto de identificación de la patrona o el patrón que nos está dedicado, de repente, a iconografía. En este mercado tenemos la piedra de San Sebastián, la flecha es su significado, a la derecha de San Sebastián, que tiene el modelo, que nunca parece que está desarrollando tanto la que aparece. Casi todas las figuras religiosas, todas las imágenes, tienen un atributo, tienen un caldo que les identifica. A la vez, estamos en casi todo lo haciendo la restauración de la unidad de San Sebastián de Torrequilla, y de la biopática, y de usar sobre la placa de piedra las iglesias. Aquí consultamos, en la diócesis, a los sacerdotes, sobre qué elemento podían indicar a Santa Fe de Balazón. Y, como nosotros, siempre ha sido San Sebastián de Torrequilla, el encargo que llamamos San Sebastián de Balazón, aunque socialmente y generalmente nosotros, asististas, hablamos. Después de mucho consultar, llegamos a un museo de que se desconocía. Pero queríamos insistir en que este edificio, este espacio religioso dedicado a la Santa, tuviese también su pequeño, su pequeña, su filografía, su pequeño sello de identidad. Nos lo inventamos. Nos lo inventamos de la forma más sencilla. Queríamos que se identificase la verdad. No podíamos, o no sabíamos hacerlo, con unos elementos, con unos elementos, con los pechos. Nos lo que hicimos es señalar, donde tenemos, al menos, al menos, que es el museo. Se está en la sala de la casa, el museo, el museo, el museo, y el museo. Y, cubriendo los caminos existentes, nosotros tuvimos una estación por línea de atrás. Ese es el museo que se ponen con el libro, el baranchado, hacia allá atrás. Y solo dos grupos, justamente, que la constación, que quien lo ve, ¿esto qué es? Con esta idea, que quien cortese, que teniese la inquietud, y que solamente, que teniese la vuelta del libro, que tenéis por conocerlo, se teniese cuenta, de que la vuelta de András, en la sala, muera, donde decía. Pocos, claros, pocos. Pocos, por las levas, de los puntos, de la época, de la época. Al mismo, al mismo, el museo, es el museo. Es decir, a la época, el museo, el museo, el museo, el museo. Estas, estas, es, es un fruto de batallero. Y, antes, la persona, la tecnología, está resistiendo, mejor con los Utah, si lo pregunten, Entonces, desapareció un poco a poco, y, entonces la gente, y la otra cosa es que la otra cosa es que la otra cosa no sugeriría, sugeriría al ayuntamiento a la profesora responsable, una gestión que se le imputa, se tiene que ser dispuesto dar reposición de estos elementos y que el sistema un poco más estable, un poco más adelante simplemente por eso, que el sistema un paseo, que es el día de la democracia y en el principio a esto, llega un momento en que, aparte, aparte, en el ámbito encienda por qué este dibujo, los productos, los productos por unas rayas, responden a esa organización Bueno, nosotros terminamos el bonito y la obra, confiando, muy copiados con los humanos en que el vandalismo no operase como un pacto de furia no es lo que te da cuenta, sino que, lo que a nosotros parecía que significaba la parte de la historia del centro, dejar este mundo, estas frases, este dibujo no tienes que dudar que la televisación de la mujer o gente de humanas personas subiesen lo que sean las teclas y se pasen las campanas sentimos que, para eso ya sea así, lo que ha sido responsable así diría que lo público y el vandalismo no es el que se ha visto para muchos, para muchos, lo público, es lo que yo llamo yo, para esa generación y poco más deciros que estamos, 40 años después, estamos muy satisfechos y no hace dos años estuve en la compañía, sigo viniendo, dando un paseo realmente más desde la unión, así que es algo para que yo soy verdadero hacia algo de la compañía y de fuera, a ver una orientación profesional con gente que canta, sentimentalmente y socialmente y de fuera para que yo tenga un deseo para los pueblos de la compañía y nada más, muchas gracias apelicida a los pueblos de la compañía y hacen una noticia y es como se lleva conmigo Si queréis acercaros y a alguna pregunta, pero vamos, lo primero que tenéis que enseñar yo una pregunta ¿La piedra del altar es original de ella o la pudiste encontrar? Porque los pies no son... La piedra del altar está limbojada con estos planos de planta. Apareció, por eso seguimos, por acentro. Encargamos unas pequeñas excavaciones que no, que no va la atención, que estuviese dentro, venís en restos de nada de la piedra, de moración. Saldó que no llegamos a los cimientos. No sé si al cabo de los años todos se habían cubierto, pero sí que salió una lápida moderaria. Ahora no recuerdo si en el interior de la iglesia... Yo creo que no recuerdo muy bien. El caso es que con esa quinta, nosotros quisimos hacer una especie como la de Cochrane, que es la parte de Mostrión, donde plantamos esa especie de cajita de barro, que pretende revalorizar los restos de la piedra, plantamos en inglés y en este espacio depositamos a la vida. Que luego, es verdad, que en la última visita vi que estaba puesta como piedra del área. Pero no es una rosa fundelaria. Es más estrecha por un lado que por otro. Sí, sí, sí. Es una rosa. Tiene un rosa. Es una rosa. Es la etapa de un sepultura, vamos a ver. Sí, sí. Y la fila última y vosotros la tenemos ahí fuera nosotros. Pero también alguien la puso porque los restos en los que estaba apoyado son los otros dos que están puestos en... que los bajamos para evitar el folio. Está muy bien mantenidos. Queríamos que, en un lugar de estos, separado del mundo urbano del pueblo, no corra el riesgo de que el mantenimiento es menor que si estuviese dentro del pueblo, y lo que pretendíamos es que el templo recomeje su propia historia por parte de hoy en los restos. Es una solución. Yo creo que es nuestra parte importante. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aquí yo quería romper una botella de vino pero aquí no se puede decir... Bueno, una pequeña explicación de la campana. A ver, esto según los expertos es un campanillo. Pero, dado que la campana va a estar en la que la vollamos a poner y la vamos a quitar, la Fundación Gintana nos… bueno, yo no sabía que nos iban a poner distractions adornos. Nos han hecho unos adornos que tienen una campana pequeña, de los que lleva una campana car후a. O sea, un campanillo no lleva tantos adornos, pero ellos, así del día de arriba de ellos, pues pusieron todos los adornos en una pequeña para que la tengamos más bonita, ¿vale? Y lo que sí que hemos puesto, pues ha sido la fecha en la que la vamos a colocar, y la fecha 25 de abril 2024, Hermita, Santa Fe de Canáforos, a ver la de Europa. Porque el día 25 es cuando repicará la campana, ¿vale? Dale con el... Espera, 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 que pesa. Venga, esperamos. Tienes que ir. ¿Estás contento? Hombre, ya sabes que la idea salió de la niña el día que estuvimos allí, con José Luis, de hacerla y poder recitarla, con los chavales. No es en original, ¿eh? ¿Qué pesa? Parece pequeñito, pero... Bueno, pues ya está. Presentada la campana. Ahora la tendremos hasta el día 24, aquí en la iglesia y el día 25 la subiremos a la liga. Y luego, como os he dicho anteriormente, este es el cuadro donado por Doni, lo tenía en su casa, para que se vea mejor de Dios, ¿vale? Pero es muy bonito, ¿vale? Gracias, ¿eh? Bueno, ahora os podéis acercar y ver la campana y también nos van a hacer entrega al ayuntamiento. Estos planos originales de la reforma, que buscaremos cómo exponerlos para que todo el que los quiera ver con cerca los pueda ver. Gracias por venir. Gracias. 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 ¡Dale abajo, Dani! ¡Dale! No sé, es que él también me quiere dar. Ya lo veo, ¿eh? ¡Corre, Alberto! ¡Ya vale, ya te piso mucho! ¡Ya se avanza las más! ¡Ay! ¡Estoy dormido! ¡Dale! Dali, ven aquí, anda, ven. Dali, ven aquí, ven aquí. Dali, ven aquí, ven aquí. Dali, ven aquí.